Todas las vidas siguen como un viento no va de su poder, rey, 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 rey. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo vamos? Dios me los bendiga. Bienvenidos al Plot del Gordo. Un espacio donde estaremos hablando de ciertas noticias del mundo, de nuestro país Colombia y de comida. Hoy, hoy todavía estamos pasando el trago amargo de la eliminación de Colombia. Una eliminación que nos dejó sin mundial. Pérdidas económicas para los proyectos juveniles en el ámbito del fútbol. Y una desilusión y una tristeza de cómo se dieron las cosas. Porque son muchos los factores que llevaron a que nuestra selección, la tricolor, no haya ido al mundial. Uno, los errores administrativos de la federación. Errores como lo son el orgullo. El saber que cuentan con una gran billetera económica. Y no es posible que durante estas eliminatorias se hayan tenido dos técnicos. No es posible que desde la federación no puedan aportar a solucionar cualquier conflicto o cualquier mal ambiente que se genere al interior de la selección. No es posible que no salir a desmentir, sino que se contribuye también al generar el caos. Por eso, la no continuidad de Pekerman en la selección. Desde el mundial de Rusia, ya lo querían afuera. Porque la federación no tenía el control de la selección. Con el profe Cairos, quisieron tener nuevamente el control. Pero los resultados en Ecuador, 6-1. Y en Barranquilla, en el 3-0, hicieron que las cosas cambiaran de rumbo. La responsabilidad de los técnicos que dirigieron la selección Colombia. La de no encontrar una idea clara de juego. La de no poder transmitirle sus ideas a sus jugadores. La de no convocar jugadores que pueden aportarle una dinámica diferente en los partidos de la selección. Los jugadores. Jugadores que tuvieron un bajón de fútbol en sus equipos donde pertenecen. Muchas lesiones. En puestos esenciales como tal. Y errores. De cada uno. Que cada uno sabrá. Que hizo bien o que hizo mal. La afición. Y finalmente. La afición. Responsable también de esta... De esta... Desastrosa eliminación. Del mundial. Porque todos hacemos parte de esto. De directivos, cuerpos técnicos, jugadores. La afición. La afición. El periodismo. Al estadio. Metropolitano. No es solamente ir para tomarse fotos. No es solamente ir a disfrutar en familia. Es de también apoyar a la selección. El periodismo. Aquellos periodistas que incitan a vender las noticias no deseadas. A generar un mal ambiente dentro de la selección. Todo esto conlleva que hoy. No podamos disfrutar de la tricolor. En su tercer mundial consecutivo. Como ya vivió Italia 90. Estados Unidos en 94. Y Francia en 98. Se corta otra vez esa línea. Y a todos. Jugadores. Directivos. Dirigentes. Afición. Con la camiseta de la selección no se juega. Hay que tener amor. Hay que tener compromiso. Y desde ya. Hay que planificar. Lo nuevo que viene para la selección. Desde ya hay que tomar lo correctivo. Y que entre todos. Entre todos. Empujemos. Para que los objetivos se puedan lograr. Para que las metas se puedan. Alcanzar. Que esta nueva generación. De jugadores. Que van a llegar a la selección. Puedan obtener un título. Ya que la generación dorada. No lo pudo conseguir. No lo pudo alcanzar. Y es la hora. De poder hacerlo. Porque tenemos con qué. Tenemos material. Tenemos jugadores con buen pie. Y hay que demostrarlo. Así que vamos mi Colombia. Vamos selección. Y vamos a lograrlo. Volveremos. Más fuertes. Y a todos los que se burlan. Se arrodillarán ante nosotros. Vamos Colombia.